qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es valje y estoy aquí con reynor en plena travesía para buscar al serpiente marina o kraken o que lo que tenemos que buscar ahora pero una cosa llamada visando no me acuerdo cuánto era el nombre son una isla la cuestión vale son islas chicas y tenemos que ir con los picos a aplicar en la isla para conseguir materiales para conseguir un arpón no es reynor y he estado leyendo sobre sobre el arpón ese y está muy guapo porque el arpón lo lanzas atraes al enemigo y el arpón no se gasta vale o sea no lo pierdes ni nada está bastante guapo estoy deseando probarlo así que veremos a como funciona hemos construido por cierto el el barco más tocho que hay que es una pasada y aquí tiene un baúl que se pueden guardar las cosas que también que también está muy bien y yo a ver me puedo agarrar aquí me puedo agarrar en plan vikingo todo guapo para no caerme y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la isla vale son islas pequeñitas que son las que nosotros vimos que tenía como una especie de cosas blancas encima no como unos corales o algo así no es la misma vale pues tiene como como cuando se ven agrupaciones de mejillones en las rocas vale que se ven así bastante grande igual pero en blanco y más y más más grande vale así que vamos a ver oye por cierto la serpiente o lo que sea no 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 nos reventará el barco no mira mientras mientras le pongamos bueno no lo va a hacer ahora solamente tengo que dar vuelta el barco para agarrar bien el viento porque me cambió de lado y ahora vale visita y vigílate la vida que al revés no fuera de la comida igual no te preocupes como que yo comida tengo aquí no de eso no me preocupo porque igual tampoco que voy a estar peleando de hecho estuve matando a los visontes estos raros que dan que dan la las patas estas grandes que cuando se ponen a cocinar en la hoguera es una pasada vale ocupan toda la hoguera son como muslos de de dinosaurio son grandísimos vale como tú estás poniendo la la vela seguramente no verás así que me pongo yo aquí adelante para para decir no es que no veo por la neblina tampoco a ver en teoría bueno yo esta zona no la no la tengo desbloqueada valesa yo tengo niebla en el mínimo por eso vale ahí se ve no es la isla que hay ahí no esa no es es demasiado grande esa no es una cosa pequeña mira mira hacia la izquierda 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 ahí está viste ahí va mira veis que tiene esas cositas blancas pues es lo que tenemos que picar vale y yo no sé a ver toda la isla en la serpiente no es serpiente a no serpiente no no vale bueno yo voy a ponerme de momento ya al pico tocho yo voy a empezar a maniurar eso es lo que tenemos que picar así que vamos a espérate espérate todavía no empecé a picar inmediatamente no 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 yo te espero yo te espero no la idea es que ya olvídalo olvídalo vale va vamos un poquito no quiero acelerarlo mucho vale lagazo bien eso es lo que tenemos que picar nosotros vale esta es la primera vez que lo vamos a hacer yo no sé cómo va porque no he visto ningún vídeo ni nada o sea no sé lo que va a pasar así que una cosa pero que menos posicionemos bien porque tenemos que picar y después de terminar de picar lo más rápido posible cuando apenas veas que esta cosa se va a hundir hay que correr al barco así que pongamos un punto diferente y a picar vale a la de tres tú me dices vale lo que tú digas venga a la de tres una dos y tres vamos vale ya se me ha desbloqueado aquí arpón avisar vale menos mal que no 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 yo hasta que no se me moje el culo no salgo creo que son tres veces lo que hace esa animación está la segunda ya ya ahí está la tercera vámonos estamina 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 oooooh reino coño que no tengo estamina que no tengo estamina ya ha saltado bueno todavía podríamos picar un poquito más pero es que la estamina tío vamos a tener que correr no 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 mira 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 cómo se va mira cómo se va y se fue y se fue y yo pues he cogido treinta y uno de quitina eh uno de quitina de vale voy a guardarla aquí si no te preocupes hostia casi eso que nos ha golpeado no sé no vi hostia pues nos ha golpeado algo fuerte eh allí en la base tenemos pociones de vigor que me las tendría que haber traído porque así eh nos ayuda a picar mucho más rápido ya serpiente medrina serpiente medrina a la izquierda hostia espera 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 fuera de aquí bicho le fallaste a puta ya ahí le va voy a notar muy menos por donde por acá hostia 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 que la reviento eh que la reviento no la maté no la maté acá porque si no la maté se le van al océano vale 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 por eso el arpón te vas a libra te vas a libra porque me han dicho que no te mate y yo el arco con veneno la revienta en cero coma tío no sé voy a tratar de hallar la tierra pero hija de puta viene rápido eh si te dije que son rápido esta mierda se va se va no se va se va se va mira 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 estuve leyendo que este personaje es Odín o Thor vale que nos siguen en nuestra en nuestra aventura esta isla es la de Mercader ok ahora es que el barco se ha embalado un montón si la marea voy a seguirme a empujar si si venga va espérate vale voy 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 tú me dices vale ya dale vale me van a estar la escalerita vale un momento ya con un poquito de altura vale ya te empujo un poco más si por favor hijo de puta no rompe el barco coño vale espérate venga adiós adiós espérate a ver hay escalera ¿no? si si por el medio allí la veo espérate si llego y no me ahogo ya 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 que hay más o menos el punto de entrada de serpiente ya es lo que quería saber veamos que me encontramos una persona al viento no sabemos si llego flecha no vamos el tercer bom me hizo gastar un pues cerca de 200 flechas creo que fueron bueno yo estoy listo bueno pues ya tenemos el arpón que de hecho el arpón está muy guapo atrae a los enemigos y ahora vamos a ir a cazar al al boss número 4 ¿vale? que es este portal me pone dragón veremos a ver la paliza que nos da hostia y voy a comer a ver trajiste los huevos ya he sido que se olvidaba algo tío yo he estado teniendo unos problemas con el con la ropa del frío ¿vale? y es que no me protegía o sea se quedaba bugueada a no ser que me tomase antes una poción y que se me acabase ¿vale? cuando sacaba la primera poción ya no te hace efecto el frío con la ropa puesta pero es un pequeño busca a ver si lo corrigen pronto yo no tengo ningún problema no me he tomado ninguna poción ¿ves? ahora no me afecta el frío pero es que yo he entrado hay veces que yo he entrado aquí y teniendo la ropa que tengo ahora mismo me ha estado quitando vida bueno pues está justo aquí arriba ¿vale? cuando he venido a dejar los huevos porque los huevos pesan un montonazo pesan 200 cada uno no podemos traerlos todos y aparte no se pueden pasar por los portales ¿vale? así que los he dejado aquí de una manera un poco fraudulenta pero bueno es lo que hay cuidado lobo 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 joder puta me ha quitado 10 de vida al cagón vale hay hay hombre lobo por aquí ten cuidado vale por aquí está allí abajo ¿vale? hay que tener mucho cuidado con este que hace un huevo de daño ¿eh? y es rápido o sea que coño espera que veo ni dragones si yo también veo un dragón ahora viene para acá toma con una flecha se quedan ya en la mierda o mueren ¿no? a ver no me voy a gastar no me voy a... mira se ha quedado en nada tío oh mierda vale no hay enemigo cercano no pues nada pues reynor uff al lío ¿eh? ¿estás listo? activalo activalo espera su puta madre si yo he dejado aquí un huevo ah vale ya he cogido los tres vale venga vale ya 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 o no ¿qué ha pasado? son cuatro tío son cuatro vale no pasa nada no pasa nada porque yo aquí al lado he visto un nido ¿vale? por aquí son cuatro huevos yo pensaba que eran tres hijo de puta venga afuera joder macho vaya tela vaya tela macho bueno reynor ¿estás listo? sí yo me voy a poner a ver un momento ponte aquí al lado mía activado el bufo por si acaso ahora cambiamos a flechas de de veneno ahora sí ahora sí joder la que nos ha costado cargando ya cargando ya venga venga aparece venga dragoncito de mierda venga pues toma la primera te la he llevado hay que esperar que hay que esperar a que baje hay que esperar a que baje creo joder puta para aquí ten cuidado que hay un dragon pequeño ando por culo vale vale ha bajado ha bajado ha bajado pero ha bajado en la otra punta tío ha bajado aquí tío vale aquí lo tengo ya dándole hay que recuperar stamina saque aquí bugueado creo venga 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 vale parece que saque aquí bugueado no bueno por lo menos le hemos dado un huevo eh hemos dado bastante venga venga a ver no 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 estoy estoy sin stamina espérate 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 joder estoy casi muerto vale espérate 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 rino espérate 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 no si me quedo quieto me mata ah vale no no vale se ha bajado retírate 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 voy a coger el agro de él y ahora cuando puedas te posicionas al lado mía que tengo pociones de vida no se me traje pociones de vida vale vale entonces perfecto chica puta vaya hostia ha pegado venga venga ve vale limitémonos a esquivar y cuando baje pues ya le damos tío porque si no vamos a gastar más flechas de la cuenta mierda es que va por ti el cabrón vale ha bajado ha bajado ha bajado ahí venga venga dale caña puta madre venga vale 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 joder puta casi me ha enganchado casi me ha enganchado con el ala venga esta mina venga esta mina joder y no llevamos ni la mitad de la vida es jodidamente duro tío ha bajado ha bajado ha bajado venga ten cuidado que como te enganche con el ala te revienta que pegue unos golpes con el ala que no vea ven venga venga ahí ahí joder que duro es el cabrón tío tío oh se me está dañando el arco yo lo tengo hostias yo lo tengo menos de la mitad reynor podemos turnarnos para ir a repararlo eso me estaba pensando pues ve tu primero yo lo entretengo y ve tu primero y lo reparas que está entretenido conmigo que que está entretenido conmigo el bicho pues no te preocupes que yo te lo quito de encima porque el tuyo está más es más reventado que el mío tu arco donde coño estamos que no lo ve está en todo el camino ah vale ya lo veo ya lo veo aquí hay el portal vale a ver si consigo agro vale yo lo tengo ya aquí ya lo tengo el portal el portal lo marcaste si no si lo encontré vale vale a ver ahora cuando 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 vuelvas a venir para acá al portal me avisas pero no te muevas del portal que yo no lo he marcado ya me voy a buscar algo de comida porque no me quede sin comida vale vale tú no te preocupes que yo aguanto aquí cogete pociones de vida lo que gasta falta flecha vamos esto también jodido de flecha tío no sé es que es es que es mucho tío es mucho mucha flecha lo que aguanta el cabrón este son muchas flechas vamos ya llegué vale pues un segundo vale ya tengo marcado el portal a mí esto ya me queda del arco así que voy a voy a voy a intentar exprimirlo al máximo el arco yo creo que se van a terminar ante la flecha que romperse el arco con razón el tuyo duro más porque el tuyo es nivel 4 el mío es nivel 1 no el mío es nivel 3 el mío es nivel 3 no bueno ah pero si vamos que que me atrapó quien 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 que ha pasado el dragón ah vale vale lo tengo oh 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 hijo de puta me ha caído encima me ha caído encima tío menos mal que me he quitado porque me ha dado con el ala casi casi me da con el ala hijo de puta como aguanta vale vale no puedo dar joder vamos a gastar la flecha mierda toma 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 que pasa que pasa toma vale ok gracias me quedaban 80 y tantas lo que pasa es que como tenía ahí las de esta pero esperamos que van a que van a falta tú cuántas flechas tienes encima reynor 50 pero no te quedo atrás vale vale este ya saca tu puta madre tu puta madre uff vale voy a voy a ir a reparar arco porque ya lo tengo ya en la mierda y también tengo que ir a coger comida tío que no tengo que ya me la pulio toda que cago en tu puta madre que ha venido a por mi el cabrón tío un objeto ¿pasaste el portal? ya pasé el portal sí ya yo no sé que coño ha pasado que que tenía un huevo encima tío pero si los lobos lobos eh lobos mierda lobo hombre lobo me saltó una manada ¿estás matado? no vale espérate 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 que voy para allá están que me maten no tengo esta mira para moverme no estoy estoy muertísimo vale pues no te preocupes me mataron joder macho me cago en su puta madre sabe si te va albor ¿no? no tengo ni idea pero me atacó un hombre lobo y una jorilla de lobo inmediatamente vale pues un momento de ir para allá a ver que hago en su puta madre tío los putos lobos de mierda coño vale espérate te voy a voy a ir para allá te voy a despejar camino y cuando tenga tarjeteado al boss subes a por tu equipamiento vale el boss sigue aquí vale vale no se ha reseteado no se ha reseteado eh vale ya los veo ya los veo ya los veo joder joder que me matan a mi también que me matan a mi también tío ah me han matado hijos de puta y yo 20.000 millones de lobos coño vale yo tengo al lado eh osea yo yo mi loot lo tengo justo al lado del respawn yo no así que yo lo atraigo al cabrón este a ver loot venga que hago su puta madre a ver vale vale ya yo estoy ya aquí ya equipado eh eh donde coño está el puto dragón sobre mi loot vale 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 espérate 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 venga reynor que esto lo terminamos nosotros por cojones que lo terminamos eh hijos de puta los dragones de mierda esto que me revienta hijo de puta has cogido has cogido el loot si hostia me ha reventado tío me ha reventado otra vez el puto dragón de mierda joder como andas de vida reino estas bien si vale vale venga aterriza cabrón ahí ahí venga no, 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 no venga 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 hijo de puta me va a dar con el ala ah me ha congelado su puta madre ¿por qué no puedo? toma ya coño toma ya las lágrimas las lágrimas las lágrimas ¿dónde cayó? había muerto por aquí ¿no? no sé por qué tenemos que recoger esas lágrimas las necesitamos aquí abajo están aquí abajo mira, aquí abajo están aquí abajo hay cuatro mira, cojo esta de aquí y tú la vas arriba uno pero no hace falta mucho más joder no, a medida que tenemos que matar a este ochenta mil veces espérate yo tengo ocho ¿se ha te habilitado la receta? a mí se me ha salido solo un recuadro de receta ¿tú cuántas lágrimas tienes ahí? dos ¿dos? sí porque tengo que hacer un telar tengo que hacer dos con esta mierda pues pues es bastante raro porque yo he cogido dos bolas igual que tú y me ha dado ocho ¿eh? espérate 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 que abajo hay más abajo hay más esto es ¿no? ¿sí? no glándula congelada ¿no? bueno abajo aquí aquí hay huevos ¿qué va? glándula congelada pues nada te paso ahora las lágrimas ¿vale? mesa artesanía son dos lágrimas para mesa artesanía y otra bueno la otra no me aparece pero hay que hacer y madera ya joder macho ya que todo está joder joder lo que ha costado el hijo de puta joder corto madera de aquí y me la llevo para allá no ya está ya está yo espero que no tengamos que otra vez que vuelve a invocarlo ¿eh? no si era para para las máquinas perdón tiene mucho espacio en mi colocar así que la tengo que colocar acá arriba vale toma te paso el material ya no si ya lo construí ya lo construí ah vale vale bueno pues nos han sobrado ocho lágrimas dracónicas ¿eh? si hay que guardarla mira esta es la otra mesa mesa artesanía si bueno a mi de momento no me sale nada para craftear no mira el mira el martillo vale un momento el martillo el abrazón vale espérate porque me lo dejo abajo empieza a coger ya las cosas vale aquí está esto vale ahora si me ha salido molino y vale vale si me han salido todas las mierdas estas esto ahora el siguiente paso es la planicia la rueca el molino de viento el alto horno y que más nos había salido por aquí tiene que haber algo más al torno se ha desbloqueado desbloqueado algo de para subir de nivel los pechos los no 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 ahora tenemos que conseguir otras cosas por eso tenemos que salir el telar y lo demás bien ahora hay que hacer otra cosa importante dime oye por cierto ¿sortó cabeza? si por eso te digo hay que hacer otra cosa importante ah bien 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 o sea pues no lo había visto caer ¿eh? ¿cuál de esto era? el de la izquierda el de la izquierda de los dos que están al lado ¿no? ahí está yo creo que era el de la izquierda ahí va bien ahí va cabronazo colgado ahí madre el yeti que se joda el puto dragón menos mal tío menos mal que cuando nos ha matado los dos no se ha reseteado porque entonces sí que estábamos jodidos porque flechas es que no teníamos nada de flechas que te has cambiado ya el buffo si está abriendo lo que hace y ahora falta este último que para ese último ya se va a otra ocasión este último va a ser harina de otro costal porque llevamos ya dos horas y media tu reino te tienes que ir al seven ¿no? sí hace horas que me he ido así que puff desapareció yo te lo agradezco muchísimo que hayas venido a ayudarme porque solo no lo habría matado ni de coña solo hubiera tirado el pece por la ventana así que no no es que le hubiera pegado un puñetazo a la pantalla pero vamos yo solo no lo hubiera matado ni de coña pero ni de coña joder macho estamos hablando ok rey nos vemos nos vemos no veas lo que ha costado matar al puto dragón los dos que yo ya estaba temiendo por la flecha ¿vale? los arcos se nos hubieran terminado incluso a nivel 4 se nos hubieran roto ¿vale? y ya habéis visto que hemos tenido que turnarnos para poder arreglarlo las flechas teníamos entre los dos eeeh 250 flechas entre los dos de veneno y joder yo tengo cientos bueno casi 150 porque rey norma da 200 pero aguantaba un montón ¿vale? aguantaba un montón el puto dragón alguien ha puesto de mala hostia ya cuando han empezado a espanear bichos porque se ha hecho de noche ¿vale? y han empezado a espanear lobos y hombres lobo y ha sido cuando ya me he puesto de mala hostia porque nos han reventado eh la stamina aquí es crucial y joder joder lo he pasado bastante mal lo he pasado bastante mal en el puesto de mala hostia porque es que veía yo me creía yo me creía que no lo matábamos yo me creía que que teníamos otra vez que empezar desde cero para el próximo vídeo lo que haremos será ya que tenemos el bufo del dragón este que el bufo es bueno el bufo consiste en que cuando nos montamos en los barcos y activamos el bufo el viento se pone siempre a nuestro favor ¿vale? y esto va a estar muy bien para cuando vayamos a por la serpiente que tenemos que coger el arpón lanzar el arpón y con el hilo veis que se ve un hilo ahí con ese hilo lo atrapamos y lo llevamos hacia la orilla y en la orilla se queda varado y lo matamos ¿vale? y nos tiene que dar escamas o cosas así parecitas ¿vale? nos tiene que dar un montón de cositas chulas así que nada para el siguiente vídeo lo que haremos será eso matar serpientes marinas conseguir materiales y a ver si no morimos en el intento y bueno no hay más que decir nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima